Música Bienvenidos a Miler Matemáticas, el día de hoy vamos a hacer la representación geométrica de un hiperboloide elíptico de dos hojas en el espacio tridimensional el hiperboloide es x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado sobre 4 igual a 1 para realizar su representación geométrica entonces nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a anular el eje z para encontrar la traza en el plano xy posteriormente anulamos el eje y para encontrar la traza en el plano xz y por último eliminamos el eje x para encontrar la traza correspondiente en el plano yz para z igual a 0 entonces nos queda z igual a 0 x cuadrado menos y cuadrado menos 0 elevado al cuadrado sobre 4 igual a 1 entonces 0 al cuadrado sobre 4 es una expresión que nos va a dar 0 por tanto nos queda que esto viene a ser x cuadrado menos y elevado al cuadrado igual a 1 ahí nosotros tenemos una hipérbole en el plano xy encontremos sus asíntotas oblicuas entonces las asíntotas correspondientes las hacemos de la siguiente manera x cuadrado menos y cuadrado lo igualamos a 0 aplicamos truco cochino factorizamos entonces nos queda x menos y por x más y igual a 0 esta es una diferencia de cuadrado separamos cada uno de los factores igualándolo a 0 entonces nos queda que esto viene a ser x menos y igual 0 y x más y igual 0 por tanto nos queda despejando y x es igual y negativa pasa positiva y igual a x primera asíntota oblicuas y a este lado nos queda y esta positiva se conserva x positiva pasa negativa y nos da y igual a menos x y encontramos la asíntota oblicua de nuestra hipérbole entonces le damos la traza correspondiente en el plano xy de nuestra hipérbole entonces como primera medida tenemos y igual a x la primera asíntota oblicua y y igual a menos x la segunda asíntota oblicua como dibujamos ahora la hipérbole es muy sencillo x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 lo reescribimos como x cuadrado sobre 1 al cuadrado menos y cuadrado sobre 1 al cuadrado igual a 1 donde identificamos dos cosas la primera x está positiva eso significa que la hipérbole abre sobre el eje x y la segunda este 1 que está aquí está acompañado por la x indica que mi hipérbole empieza en 1 es su vértice desde 1 me desplazo hacia las asíntotas oblicuas sin tocarlas y lo mismo sucede aquí hacia menos 1 por ser simétrica para y igual a 0 entonces nos queda de la siguiente forma x cuadrado menos y que vale 0 entonces 0 al cuadrado menos z elevado al cuadrado sobre 4 va a ser igual a 1 eso significa que aquí pues obviamente desaparece y nos queda escrito x cuadrado menos z elevado al cuadrado sobre 4 igual a 1 vamos a encontrar las asíntotas entonces las asíntotas las vamos a hallar de la siguiente manera x cuadrado menos z al cuadrado sobre 4 va a ser igual a 0 factorizamos esta diferencia de cuadrados y nos queda que esto viene a ser x menos z sobre 2 por x más z sobre 2 igual a 0 e igualamos cada uno de los factores a 0 entonces nos queda que es x menos z sobre 2 igual a 0 y x más z sobre 2 igual a 0 despejamos z entonces nos queda x igual a z sobre 2 porque esta z sobre 2 negativo pasa a positivo ahora el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda y nos queda 2x es igual a z reescribiéndolo nos queda z es igual a 2x primera asíntota oblicua y ahora despejamos el otro lado nos queda z sobre 2 va a ser igual x positivo pasa a negativa el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar entonces nos queda que z es igual a menos 2x y aquí tenemos la segunda asíntota oblicua entonces la tasa correspondiente es la siguiente como primera medida dibujamos las asíntotas oblicuas z igual a 2x como la hicimos pues está hablando donde x vale menos 1 entonces menos 1 por 2 nos da menos 2 cuando x vale 0 0 por 2 nos da 0 cuando x vale 1 1 por 2 nos da 2 y tenemos los puntos 1, 2 1, 2 0, 0 0, 0 menos 1, menos 2 menos 1, menos 2 y unimos y ahí hemos encontrado la asíntota oblicua z igual a 2x lo mismo sucede con la otra asíntota oblicua que es z igual a menos 2x lo hicimos exactamente igual tabulado ahora nosotros que tenemos x cuadrado menos z cuadrado sobre 4 igual a 1 sabemos que es una hipérbole pero en este caso la hipérbole como primera medida la vamos a reescribir entonces nos queda x cuadrado sobre 1 elevado al cuadrado menos z al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado igual a 1 ¿con qué finalidad? primera finalidad entonces tenemos nosotros la hipérbole abre sobre el eje x entonces acá 1 está ligado con x y nos sirve a nosotros como vértice vértice sabiendo que abre sobre el eje horizontal entonces nos queda empieza en 1 y se va acercando hacia la asíntota z igual a 2x y hacia la asíntota z igual a menos 2x lo mismo sucede en sentido negativo por la simetría de la hipérbole en este caso para x igual a 0 entonces nos queda x igual a 0 por tanto esto viene a ser 0 elevado al cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado sobre 4 igual a 1 eso significa que nos queda menos y cuadrado menos z cuadrado sobre 4 igual a 1 entonces multiplicamos por menos 1 toda la expresión y nos quedaría menos 1 por 1 nos da 1 positivo entonces aquí nos quedaría y cuadrado menos 1 por menos nos da más z cuadrado sobre 4 igual a menos 1 por 1 nos da menos 1 aquí tenemos nosotros la ecuación estándar de una elipse pero tenemos un gran problema el resultado es igualado a menos 1 eso significa que para x igual a 0 nosotros no podemos encontrar ninguna curva de nivel veamos que pasa para x igual a 1 entonces nos queda x igual a 1 viene a ser 1 elevado al cuadrado menos y elevado al cuadrado menos z elevado al cuadrado sobre 4 igual a 1 entonces 1 al cuadrado nos da 1 1 positivo pasa negativo igual y cuadrado negativa pasa positiva z cuadrado sobre 4 negativa pasa positiva entonces nos queda de esta manera 1 menos 1 nos da 0 igual a y cuadrado más z elevado al cuadrado sobre 4 lo vamos a reescribir y nos quedaría que esto viene a ser y cuadrado más z cuadrado sobre 4 igual a 0 la cual es una expresión que nos indica que es un punto ubicado en el origen del plano y z para x igual a 2 entonces nos queda x es igual a 2 por tanto esto viene a ser 2 al cuadrado menos y elevado al cuadrado menos z elevado al cuadrado sobre 4 igual a 1 2 al cuadrado nos da 4 menos y al cuadrado menos z cuadrado sobre 4 va a ser igual a 1 1 positivo pasa negativo 4 menos 1 igual y al cuadrado negativo pasa positivo z cuadrado sobre 4 negativo pasa positivo y acá nos queda 4 menos 1 nos da 3 igual a y al cuadrado más z al cuadrado sobre 4 debemos llevar esta elipse a una forma estándar entonces vamos a dividir todo por 3 vamos a dividir por 3 entonces nos quedaría que esto viene a ser igual a 3 igual a y al cuadrado más z al cuadrado sobre 4 donde acá dividido 3 dividido 3 dividido 3 por tanto entonces nos quedaría 3 dividido 3 nos da 1 igual a y al cuadrado dividido 3 lo vamos a reescribir con truco cochino como y al cuadrado sobre raíz de 3 elevado al cuadrado más z al cuadrado sobre 3 por 4 nos da 12 z al cuadrado sobre 12 entonces lo reescribimos y nos quedaría como y al cuadrado sobre raíz de 3 elevado al cuadrado más z al cuadrado sobre la raíz de 12 elevada al cuadrado va a ser igual a 1 eso significa que como primera medida sabemos que es una elipse por la estructura que tiene como segunda medida entonces raíz de 3 va a estar acompañado para y como sus vértices eso significa que raíz de 3 va con y y raíz de 12 va con z es decir raíz de 3 es 1.73 en y y raíz de 12 es aproximadamente 3.46 tanto positivo como negativo y unimos los puntos para generar nuestra elipse en el plano y constituyéndose en una de las curvas de nivel y así mismo hacemos para encontrar las otras curvas de nivel veamos ahora las trazas en tres dimensiones de nuestro hiperboloide elíptico de dos hojas como primera medida entonces nosotros vamos a eliminar el eje z entonces recordemos que el eje rojo es el eje x el eje verde es el eje y y el eje azul es el eje z entonces eliminando el eje z nos queda las dos ramas de la hipérbole que acabamos de encontrar ahora veámosla en perspectiva vamos a eliminar ahora el eje y entonces eliminando el eje y nos queda las dos ramas de la hipérbole que nosotros hemos encontrado ahora veámosla en perspectiva entonces con ello eliminando el eje x entonces nos queda que podemos encontrar nuestra curva de nivel que es una elipse para en este caso z igual a menos 3 z igual a menos 2 z igual a menos 1 z igual a 0 que no se ve en el plano x igual a 0 no es posible hallarlo z igual a 1 z igual a 2 z igual a 3 veamos en perspectiva ¿qué significa esto? z igual a 3 es la elipse que se nos está formando z igual a 2 z igual a 1 corresponde al punto que tenemos acá de intersección entre las dos hipérbole z igual a 0 significa que no hay un cruce no existe gráfica aquí en este punto z igual a menos 1 z igual a menos 2 es esta otra elipse y así sucesivamente entonces podemos nosotros determinar todas las curvas de nivel correspondientes para nuestra representación gráfica el cual es un hiperboloide de dos hojas que se abre sobre el eje x esto es Miller Matemáticas estudia porque el que quiere salir adelante saca el tiempo el que no saca excusas si te ha gustado este video dale like si no te has suscrito a mi canal te invito a hacerlo mi canal es Miller Matemáticas ah y no olvides dejar un comentario debajo de este video chao 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 chao